Tekken ASMR Relax Your Mind Dije, uy, estoy de buenas, así que voy a prepararlas, dije, y aquí está Vamos a acompañarlas por aquí, tenemos como tradicional salsita de rocota picantita Bueno, no puede faltar mayonesa para acompañar esto La salsita criolla, wow Y ya creo que hace tiempo había una bebida tradicional aquí del canal Que era el Ziprus de Granadilla Y bueno, la Inca Cola, emblema del Perú Su respectiva bebida A ver Dios ¿Por cuál de las tres empezaré? ¿Cuál será la elegida? Bueno, la que sea, la cosa es que vamos a degustar ya porque traigo un hambre terrible, terrible Vamos a descubrir, vamos a descubrir el centro de la papita, a ver Uy, se viene lo bueno, se viene lo bueno ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Con su relleno, pues Y miren este relleno, miren este relleno, Dios mío Carne molidita Ay, Dios Uy Ya que va a dar el primer bocadito, a ver Ni para quemas, ni para quemas, no, esto yo lo como con la mano, nada que ver Yo lo como con la mano, sí, sí, sí A ver Un poquito de mayonesita, a ver Un poquito de ajicito Está pero bien crujiente, esta papita rellena Vamos a darle más tramita a este A ver, su generosa parte de aquí Un poquito de aj� Que más todavía Que deliciosísimo, que deliciosísimo Vamos a ver la siguiente A ver Que lindo, que lindo Las separamos Uy Dios, miren ese relleno Pero que jugoso relleno Miren ese relleno, esa papa rellena peruana Con carne molida Algunas aceitunas Algunas pasas Huevos ancollados Uff, que rico Y con respecto a cremita A ver Wow Un poquito de Sarsita Creo ya Uy Uy, es un mordisco Merecio un mordisco esto Uff 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 Estoy haciendo aquí un tiradero, aquí como cerdo A ver Voy a pegar un poquito del jugo de la salsa criolla Uff 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 Uy, ese relleno, gente, ese relleno está pero espectacular Papa rellena, uff, otro deleite, pero bueno Así que pinca ese rocundito Nos queda la última, la última para darle un trámite espectacular, a ver Y el mismo procedimiento que con las otras dos anteriores A ver Es mojadita Con mayonesa Y con ají rocoto A ver Ahí está su trocito de sarsita Sarsita relleno Y 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